Tener el permiso, porque hay personas que no lo van a poder hacer online, porque no tienen la clave única, hay personas que, como le decimos a un adulto mayor, vaya a la comisaría, hay complejidades en eso, tenemos que ver cómo funciona eso el primer día, y si no va a haber que buscar mecanismos de sentido común que flexibilicen, pero tal como dice Julio César, tenemos que vivir, pero vivir con respeto a los demás, no contagiar a los demás. Si yo me veo obligado a salir a la calle por alguna razón, me veo obligado, tendré que salir, tendré que salir, pero por supuesto guardando la distancia con los demás, solo, individualmente, no en grupo. Pero alcalde... Todas esas cosas son de sentido común. Sí, alcalde, se va, para que vayamos aclarando dudas que se han ido repitiendo, que ya hemos hablado, pero que no están tan claras. Cada día, para ir a pasear la mascota, la persona va a tener que meterse a comisaría virtual y sacar un permiso cada día, no podría ser, por ejemplo, los siete días que está la cuarentena, que se saque el permiso, se establece la hora, algo así. ¿No deberían, no habrían formas de simplificar las cosas? A mi juicio, sí, es uno de los temas que tengo anotados para la reunión de las doce, porque hoy día, tal como es tan instructivo, significa que tú tienes que sacar un permiso diario, porque el permiso es, el permiso es, por ese día, para una persona determinada, o sea, no es que la mascota la va a pasear tal, sino que, ¿quién la va a pasear? O sea, ese día, una persona determinada, y en un horario determinado, aquí en media hora, o sea, entre hoy, mañana, viernes, a las dos de la tarde, hasta las dos y media de la tarde, y la va a pasear la tía Elena, por ejemplo. Ya, ese permiso es para ella, y para ese día. Ahora, si tú me preguntas, como este va a ser uno de los permisos más frecuentes, que va a ayudar a atochar todo este servicio de internet, digamos, uno podría, podría, se va a plantear a las doce, pero no lo puedo decir, porque no sé cómo me va a ir, de que uno diga, oye, y si quedamos de acuerdo en que va a ser un solo permiso para los siete días, para esta hora, para esta persona. Podría ser. Va simplificando las cosas. Bueno, esas son las cosas que hay que conversar al mediodía. Lo más importante, yo creo, alcalde, es traspasarle a la gente tranquilidad. La idea final es que la gente se quede en la casa. La idea no es que vaya a comprar los siete días al súper y pide el permiso. La idea es que vaya a comprar uno para los siete días, o un par de veces para los siete días. Ese es el espíritu de todo. Exactamente. Oye, y una cosa, Julio César, el permiso, por ejemplo, para comprar en el supermercado, es un permiso de cuatro horas. Eso también ayer, en los borradores decía tres, después quedó cuatro. Y se puso así porque, claro, estamos en un momento especial en que hay mucha gente y no puede haber aglomeraciones. Entonces, en una de estas, te demoras mucho porque tienes que esperar que entren otras personas, que salgan esas personas, la fila distanciada va avanzando más lento. Pero, pero, digámoslo claramente, si tú tuviste la suerte que el remedio lo compraste en media hora y el permiso para ir a las farmacias de cuatro horas, las tres horas y media restantes, te vas a tu casa. Ese es el sentido. No es dar vueltas porque yo tengo este permiso. Me voy a mi casa porque es un tema de solidaridad con los demás, de no contagiar a otros. Alcalde de Lavín, ¿qué otra cosa le va a plantear a la autoridad en la reunión de las voces que a usted le parece que hay que afinar y aclarar? Yo creo que son dos cosas. Una la que estamos mencionando, que es, en el fondo, el no atochar, el sacar los permisos. Entonces, poder simplificar. Por ejemplo, los permisos de trabajo se dan por la semana completa. Exacto. Pero el permiso del supermercado o de la mascota se da por un día a una hora. A lo mejor el supermercado está bien, lo que dice Julio César. Porque uno va a ir una vez en la semana. Porque yo voy a ir una vez y voy a comprar para toda la semana. Pero a lo mejor el permiso de la mascota puede ser para toda la semana a una hora determinada. O sea, plantear simplificación de los permisos y plantear una mejor definición de cuáles son los trabajos esenciales para ver bien aquellos que están en el borde. Creo que eso es bien importante y eso es lo que vamos a ver a las dos. Y, alcalde, ¿qué le parece, no le parece, de alguna manera, un despropósito que hoy día, desde muy temprano en la mañana, hay colas inmensas en el registro civil para sacar la clave única? El mensaje de anoche fue que la clave única se saca de manera presencial. Y esto, yo le digo que es un despropósito porque las colas de mucha gente no estaban guardando un metro de distancia ni nada. ¿Cómo se podría simplificar? Y me imagino que a usted también eso le parece que fue un error, ¿o no? ¿Un error qué cosa, perdón? ¿Qué cosa? Un error que se haya llamado ayer en la noche con esto a sacar clave única cuando la cuarentena empieza hoy día a las 10 de la noche. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que no la tiene, no la tiene, menos de la mitad del país la tiene. Hay mucha gente que se le olvidó. Creo que hasta hubo un tuit del presidente hace unas horas atrás, no sé, diciendo cómo si uno sacó carnet de identidad o algo así, puede hacer algo online que puede recuperar su clave única. Porque hay tantas claves, hay tantas claves que ya la clave única mucha gente no lo sabe. Entonces, obviamente que es un problema porque si tú no tienes la clave única, el instructivo dice tienes que ir a la comisaría a conseguir el permiso. Y eso es complejo porque la clave única hoy día no se puede obtener por internet. Dicen que se va a poder obtener por internet, no sé, y que a lo mejor se va, quizás lo vamos a ver a las 12. Pero hoy día es un problema. Nosotros aquí tenemos el registro civil en Apoquindo, en América del Espuccio. Está atochado, tenemos gente en la municipalidad ayudando para, sobre todo los adultos mayores, porque muchos no tienen mail y se les manda un mail para la clave única porque ahí la tienen que buscar. Entonces, ese es el tema más complejo, la clave única, el permiso, cómo va a funcionar. Vamos a ver eso. Alcalde, hay por ejemplo mucha gente que vive en Las Condes y en estas comunas que por cosas de trabajo viaja mucho. Y nos están escribiendo que ahora están en Antofagasta, están en una minera, están en otra ciudad, todo. Y que van a llegar, por ejemplo, el martes o el lunes, llegan de su trabajo a la comuna. ¿Con el pasaje van a poder pasar? Hay que hacer algo porque son residentes de ahí, pero trabajan en otra comuna o en otra ciudad incluso. Ahí está muy atento el alcalde. Alcalde, lo vamos a recuperar, lo vamos a recuperar, lo vamos a recuperar. Ahí está el alcalde. Hay mucha gente que está preguntando esto porque está viendo ahora el programa desde el norte, por ejemplo, desde el sur, y tiene que volver a Las Condes, tiene que volver a Independencia, tiene que volver ahí a las comunas. Alcalde, ¿el pasaje va a servir? ¿Se habló de eso? No, pero sí en el instructivo dice específicamente que está permitido volver a tu lugar de origen. Yo entiendo que no requieren ningún permiso y bastaría con lo que tú dices, pero lo voy a mencionar también como punto, lo voy a anotar para la reunión de las 12. Pero es de sentido común. Y en la lista de las cosas que están permitidas, dice obviamente volver al lugar de origen. Hay muchos beneficios municipales que la gente tiene, sobre todo a la tercera edad que nos describen, de estas comunas, que donde la gente va, las municipalidades van a trabajar para poder ir ahora a esas casas. Sí, bueno, a ver, los municipios somos servicios públicos. Los servicios públicos, basta la credencial, o sea, en el fondo todos los funcionarios municipales que viven en otras comunas, por ejemplo, y trabajan en Las Condes, pueden venir. Obviamente que nosotros estamos organizados de forma de hacerlo ojalá no venir o lo menos posible. Pero efectivamente, como ahora no queremos que la gente venga a la municipalidad, la única opción es que la municipalidad vaya a la gente. Y sobre todo, sobre todo, lo que hablamos antes, reconvertirnos en delivery o casi secretarios, digamos, de los adultos mayores que necesitan cosas. A eso nos vamos a abocar y para eso se formó anoche un grupo especial. Porque claramente hoy día lo que queremos es que la municipalidad vaya y no que la gente venga. En ese sentido... Oye, yo lo puedo tener que dejar, disculpe. Último, última, última, última. Aquí el delivery está creciendo mucho, un delivery solidario, que es una muy bonita idea. Pero también hay autorizaciones, alcalde, justamente para lo que se llama el delivery de supermercados. Incluso hay un montón, me han llegado un montón de datos de verdulería. Finalmente, ¿la autoridad autorizó ese servicio? Sí, sí, está autorizado y el instructivo viene específicamente. Se considera el delivery, para que vean cómo han cambiado los tiempos, porque es importante hoy día. Y más que nunca en cuarentena total, se considera el delivery un servicio esencial. Y por tanto, está autorizado. Después de la reunión nos da cinco minutos para saber cómo salieron algunos temas. Haremos lo posible, depende de cuánto dura la reunión, pero haremos lo posible. Oiga, alcalde, alcalde, antes que me corte, corte precisa y respuesta corta también. ¿Se siente medio perseguido por la Contraloría usted o no? Bueno, estoy desde el municipio, estoy desde el municipio. Mira, yo quiero acoger lo que dijo la Contraloría. Ayer no fui, hoy día desde aquí al municipio y solo temas municipales. Es muy discutible, lo hablaremos después, pero por ahora estamos en eso. Y unas palabras para Contralorito, que lo nombró usted, que tiene que estar pipiando. Contralorito dice que yo le quiero poner mascarilla y se siente censurado. No, es el rey, ellos me pusieron mascarilla a mí, pero bueno, está bien. Lo dejamos ahí, alcalde, un abrazo para que siga cumpliendo sus funciones. Gracias por conversar con nosotros. Atención, atención prensa, repliquen por favor las declaraciones del alcalde Joaquín Lavín. Y Contralorito, amigo, lo estamos haciendo famoso, Contralorito. Contralorito, que nadie sabe quién es, pero... Contémosle a la gente, que Contralorito es el personaje que tiene la Contraloría para comunicar sus cosas a través de Twitter. Y fue Contralorito que le tiró las orejas, especialmente al alcalde Lavín, porque aparecía mucho en los marinales. Y también se metió con Mañanich, por espacio riesgo Contralorito. No sé Contralorito. No, es activo. No, Contralorito está bravo. Todos dicen, oye, ¿quién es Contralorito? Contralorito ya es un personaje. A ver si podemos ubicar un Twitter. Se mete con el poder Contralorito. Sí, bueno, esa es su función. Si después podemos poner los Twitter de Contralorito para que nuestro público también lo conozca, sería ideal. No, pero el alcalde le contestó a Contralorito. Vamos con el alcalde de Independencia, está el alcalde Durán.